Buenos días, volvemos a nuestro programa de nutrición gracias al consultorio de nutrición Nutria Child. Hoy día vamos a preparar un postre nutritivo para niños. Muchos de los niños les gustan los postres y los postres más comunes generalmente tienen mucha grasa y mucha azúcar y a la vez también la venden en porciones demasiado grandes para los niños, lo cual nos va a ocasionar un sobrepeso en los niños. Sin embargo, no es bueno que se los viven, solo que hay que tener alternativas más saludables. Y hoy, gracias a Nutria Child, vamos a preparar una quinoa zambita. Para la preparación de esta quinoa zambita, nosotros necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos la quinoa, que ha sido previamente escogida y lavada. También necesitamos pasas, frutos secos que pueden utilizar pecanas, almendras, también castañas. Luego también hemos utilizado lo que es la miel de chancaca, la leche y para su preparación nosotros hemos servido en agua fría la quinoa. Y como pueden observar, le hemos agregado, para darle gusto, un poco de canela y cáscara de naranja. Más o menos de esta naranja, la mitad de su cáscara. Le hemos dejado que hierva por un espacio de 15 minutos, hasta que reviente. Ahora vamos a proceder a sacar lo que es la cáscara y la canela, ¿no? Y vamos a proceder con su preparación. Sacamos con cuidado la cáscara y la canela y luego vamos a ir agregando los ingredientes. Lo primero que vamos a agregar son las pasas. Vamos a agregar las pasas, una porción de pasas. Las pasas son muy nutritivas, tienen bastante fibra, antioxidantes y también los frutos secos, que son ricos en proteínas y grasas buenas, ¿no? En este caso estamos utilizando las almendras, que son muy ricas en calcio. Y la quinoa también tiene bastante, ¿no? También tiene una buena proporción de calcio. Por lo tanto, este postre es muy nutritivo para el desarrollo de los huesos. Luego vamos a agregar la miel de chancaca. Si no encuentran la miel de chancaca, pueden utilizar la chancaca y la pueden derretir en una olla con un poquito de agua, ¿no? Y les va a quedar la miel. Pueden utilizar como esto, más o menos, de esta cantidad, la tercera parte para darle un poco del dulzor. Ya está. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos hasta que esto se realice. Luego de esperar unos 2 a 3 minutos, vamos a agregar recién la leche evaporada. Pero les voy comentando que este postre es muy nutritivo, ya que tiene quinoa. Y la quinoa, ustedes saben que además de ser un alimento muy proteico, que es bueno para el crecimiento, también tiene ciertos minerales, que son el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. Lo que son muy importantes, no solamente para el crecimiento del niño, sino también para el desarrollo intelectual, ¿no? Bueno, ya pasaron unos 2 minutos y vamos a agregar nuestra leche evaporada. Más o menos en esta cantidad, vamos a agregar nuestra leche evaporada. Y vamos a esperar unos 10 minutitos más hasta que esto tome sabor. Bueno, vamos a esperar y volvemos ya con nuestra receta lista. Recapitulando, nuestra quinoa zambita, que ya le habíamos agregado a lo que es las pasas, la miel de chancaca, también las almendras y la leche al final. Hemos dejado que hierva por unos minutos más y ahora ya tenemos nuestra quinoa zambita ya lista, ¿no? Como ustedes pueden observar. Bueno, aquí tengo ya servida la quinoa zambita, una postrera y ya está. Bueno, queridas amigas, ¿no? Este es un postre muy nutritivo para sus niños, el cual pueden ustedes mandarle en la lonchera. También pueden darle como un lonche o incluso también podrían ustedes, ¿no? En épocas de verano también le pueden servir frío. Recuerden que la quinoa es un gran alimento, tiene proteínas de muy buena calidad y minerales como el calcio, el hierro, el zinc, que son muy importantes para el crecimiento de los niños, rendimiento intelectual, desarrollo de los huesos. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Compártanla con sus amigas y los espero en el próximo programa de nutrición. Visiten nuestro consultorio de nutrición y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.